hay controles periódicos que debemos realizar y que son muy sencillos de hacer para cuidar el estado del motor de nuestro auto y de nuestro auto también por supuesto nosotros recomendamos que estos controles sean una vez por mes y por la mañana donde el auto esté absolutamente frío para no recalentar para no quemarnos para que ningún líquido levante presión antes de controlar los fluidos lo primero que tendríamos que hacer es controlar el limpia para brisas estas escobillas que vemos acá las podemos abrir y chequear el estado tienen que saber que se cambian una vez por año y que se controlan una vez por mes entonces con un trapito húmedo directamente con agua de la canilla lo que vamos a hacer es limpiarlas por supuesto limpiamos las dos y la trasera también no nos olvidemos de la trasera porque esto hace a la visibilidad y la visibilidad hace a la seguridad de todas nosotras y ahora vamos a abrir el capó para controlar los fluidos para abrir el capó por supuesto venimos por aquí activamos esta palanca y levantamos el capó de qué manera van a ver que tiene este botón y vamos a trabarlo en esta ranura que nos indica aquí la flechita una vez abierto entonces lo que vamos a controlar es el agua del motor el agua del lava para brisas el líquido de frenos y el aceite lo primero tenemos que hacer es ponernos guantes para no ensuciarnos y protegernos las manos cuando hablamos del agua del motor lo que tenemos que tener en casa es un bidón de agua destilada un bidón que podemos comprar en cualquier supermercado porque no poner agua de la canilla en el motor porque tiene sarro entonces se nos puede oxidar por lo tanto lo que tenemos que hacer es ponerle agua destilada siempre y cuando fuese necesario en este caso si vemos el signo más y el signo menos del tanque del agua del motor vamos a ver que está correcto no es necesario cargarlo en el caso que fuese necesario por supuesto lo abrimos por aquí cargamos por ahí y volvemos a cerrar muchos recomiendan que además de ponerle agua destilada al motor también le pongamos refrigerante en los climas que son realmente adversos si ustedes viven en climas muy muy fríos o muy muy calientes si es necesario el refrigerante para que cuide al motor si no viven en un clima tan adverso no es necesario en el caso que ustedes vivan en un clima adverso y utilicen el refrigerante la proporción es cuatro litros de agua destilada y un litro de refrigerante en el caso del zapito podemos tener dos opciones lo ideal es el lava para brisas es este líquido que podemos comprar en cualquier concesionario peugeot o en un supermercado también pero sepan que si están haciendo el control de los fluidos y no tienen este producto en su casa pueden usar el agua destilada que les comentaba recién y un poquito de detergente ni siquiera hace falta mezclarlo porque con el movimiento del auto esto lo vamos a lograr entonces si nos quedamos sin agua en el zapito recuerden agua destilada no de la canilla porque el sarro puede obstruir ese conducto y ponerle un poquito de detergente por donde cargamos el lavaparabrisas por este recipiente que tenemos por aquí ahí adentro lo llenamos lo volvemos a cerrar y nos quedamos tranquilas este es el líquido de frenos a donde vamos a estar controlando el líquido de frenos aquí como me acuerdo que este es el recipiente del líquido de frenos es el que está siempre cerca del conductor porque justamente se une al sistema de frenos del auto entonces esto también tiene un más y un menos en este caso tenemos correctamente el líquido por lo tanto no hace falta en este caso rellenar pero lo abrimos de igual manera que los otros cargamos que ahí estoy viendo el líquido y volvemos a cerrar y por último nos queda el aceite que recomendamos respecto a este punto que el control si lo hagamos nosotras pero en el caso de necesitar rellenar con aceite cambiar el aceite lo haga un experto o experta en un concesionario peugeot en este caso con el 208 por aquí sería el cambio de aceite pero el control lo vamos a hacer por la varilla porque recomendamos que el cambio se haga con un experto o experta porque puede estar perdiendo aceite el auto y en ese caso se necesita una reparación entonces vamos a ver qué pasa con la varilla la varilla si el auto estuviera realmente frío en este caso nosotros estuvimos usando el auto recién pero si estuviera frío marcaría correctamente acá tenemos el más y el menos en este caso lo que hay que hacer y sobre todo si el auto se estuvo moviendo es limpiar la varilla para asegurarnos que esté realmente limpia con un papelito por ejemplo de rollo de cocina y ahora sí ingresar lo y medir el aceite del auto ahora sí ahí vemos que está por aquí esto quiere decir que está entre el más y el menos y está correcto y la volvemos a guardar entonces recuerden una vez por mes y a la mañana para que el auto esté bien frío controlamos el agua del motor el agua del lava para brisas el líquido de frenos y el aceite de esa manera nos quedamos súper tranquilas para volver a arrancar